a los otros ahi le voy acuerde el desmanche vale 89 y el litro el litro 89 el galón para que quieres un litro si esta bien barato el galón ahora si en el proceso el chacachaca ahi los vamos a dejar los vamos a dejar tapados y lo que va a pasar es que va a empezar a eliminar los manches y la suciedad se va a empezar a ver como el agua empieza a cambiar de color así es bátelo bátelo así como si fuera la lavadora como si fuera la lavadora si hace espuma es lo que hace y nos vamos con la parte del rim o sea que sin tallar se va a desaparecer la manche así es como el proceso en un proceso de lavado normal chacachaca si chacachaca con la libra se fijan como el agua empieza a cambiar de color no 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 Que bien se ve el día de hoy. Gracias. Lo bueno es que no ven como saco la lengua para tallar. Bueno, no sé si te la veo. No, no. No, no. No, no. Es el Quick Power ese. Es el Quick Power. Sí, es el. Pues ahí va. Ahí va. Aquí está bastante bien. Ya se ve la suciedad que lo puso ahí. Obviamente es un proceso que lo estamos haciendo de manera rápida para que lo vean. Así es. El producto. Vamos a aplicar agua para que vean como la mumbra cae. Como se prende. Como se prende todo. Ahí cae. Ahí cae. Ahí cae la mumbra. Y las partes que estaban corrosivas. Dicen, fíjate. No lo dejamos mucho tiempo. Y se alcanza a apreciar el color original del rito. Las partes negras que lo están limpiando. Para que vean lo fuerte que es aplicar el producto directo. Pasa el producto mantenado. Ya si lo tallamos como de manera adecuada, de manera correcta. Pues obviamente vamos a tener un buen resultado. A la vez le vamos a aplicar aquí nuestro abrillantador de llantas. Para todos nuestros amigos del sector automotriz que se ven y que se sentan. Tenemos de este lado, tenemos una esponca. ¿Es abrillantador o es amoroso? Así es. Tenemos nuestro master layer que es un protector de plásticos, fueros, maderas. Y este es específicamente para abrillantar llantas. Lo tenemos en presentación líquida y en presentación gel. En tarde a 25 grados. Vamos a aplicar sobre la llanta. Como los domingos que lavamos los carros, ¿no? La guachiconera yo la lavo. Bueno, la lavo el churrumay. La lavo el churrumay. Vamos a tener que ponerle abrillantador también. El churrumay está pesado para lavar la moto del guachiconera. No le aplique mucho. Y también tenemos las esponjas. Todo el mundo lo puede aplicar con una esponja o con una microfibra sin ningún problema. Y cabe recalcar que es una llanta que no la lavamos. La dejamos, la dejamos como estaba, de manera sucia. Esto es una demostración. No para ponerle abrillantador. Para quedar. Obviamente, esta es como estaba. Si se fijan, tiene restos de grasa, de aceite y todo eso. No lo lavamos. Solo le aplicamos un poco lo que es el super brillo. Y da un resultado. Se alcanzan a apreciar bien el color negro del caos. ¿Ese se seca ya? Se seca. Se seca y queda el color negro. Así es. Esto hace que no se le adhiera a la tierra porque se seca. Hay muchos productos. Hay muchos productos. En cuanto lo aplicas, se le adhiere toda la tierra. Nuestros productos son grasosos. Queda grasoso y agarra toda la tierra. Así es. Ahí está el resultado. Vieron el resultado de nuestros productos. Tiene que ir tatuando. Tiene que ir tatuando. ¿Cómo ves, Rubén? Está más que genial. Nunca se lavó realmente. Nunca se cayó. Se trata de tratar de... De no ser cagueti. De los cochineros. De los cochineros. Para, a la pista de churoma y la pista de churoma para... Para este, para... Hay que cobrar con la churoma. Sí. Cuatro, tres. Mire, tres. Está ahí. Ah, la pregunta. No la ponga arriba, no la diga. No la ponga arriba. ¿Qué estás? Eso, ¿qué estás? Sí. bachas esto tiene que lavar únicamente el proceso correcto se le aplica el detergente la tapa adecuada dependiendo de la cantidad de ropa que se va a lavar y se le aplica el producto para que haga el proceso completo de la balde es un poco de reto pero no se ha tallado como lo comentamos el proceso no podemos caer tanto el tiempo en la transmisión pero aquí lo podemos fallar a este proceso le hace falta los para ropa, los de color se estuvo puesto solamente el alificador eliminó el alificador el excedente que tiene el alfabeto ancho realmente el mínimo lo que queda no hay falta la barra pero lo que es pues ahí está amigos para observar como el producto en poco tiempo realmente hay que dejarlo más tiempo pues somos realistas se tiene que dejar más tiempo ahorita por las prisas de las transmisiones pues este se tuvo que se tuvo que retirar porque ya nos vamos la transmisión no pudiera tanto tiempo pero el producto funciona y funciona de gran manera así que se lo recomendamos mucho de Smanch aquí lo pueden pedir en Arquimlas Calles Caleana, Antepuebla y Zacatecas déjese venir para que pruebe estos grandes productos de mejor calidad y si no le conviene si no le convence el producto si lo probó y no le gustó tráiganlo a regreso y aquí lo arreglamos cuídense mucho también aquí lo arreglamos porque haciendo la hoja la que le la que l o Amén.